¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Lunes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario Cuarta semana del Salterio Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Higno En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha. Desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha, nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana, y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego, en el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. Salmo 72 Primera parte Antífona ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo, por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y engreídos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! Salmo 72, segunda parte Antífona Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón, y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día, y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil. Hasta que entré en el misterio de Dios, y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror, y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Salmo 72, tercera parte Antífona Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante. Yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi herencia eterna. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Versículo Primera lectura Del libro del profeta Zacarías, capítulo 8 Promesa de paz y salvación universal que provendrán de Jerusalén Vino la palabra del Señor en estos términos Así dice el Señor de los ejércitos Siento gran celo por Sion Gran cólera en favor de ella Volveré a Sion Y habitaré en medio de Jerusalén Jerusalén será llamada de nuevo ciudad fiel Y el monte del Señor de los ejércitos Monte Santo Así dice el Señor de los ejércitos De nuevo se sentarán en las calles de Jerusalén Ancianos y ancianas Que se apoyan en sus bastones Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas Que jugarán en la calle Si el resto del pueblo lo encuentra imposible para aquellos días Será también imposible a mis ojos Oráculo del Señor de los ejércitos Así dice el Señor de los ejércitos Yo libertaré a mi pueblo del país de Oriente Y del país de Occidente Y los traeré para que habiten en medio de Jerusalén Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Con verdad y con justicia Así dice el Señor de los ejércitos Fortaleced vuestras manos Los que escuchasteis aquel día Esta palabra de boca de los profetas El día en que colocaron la primera piedra Para construir el templo del Señor Antes de aquel día Hombres y animales no recibían su paga No había paz para los que iban y venían A causa del enemigo Y yo excitaba a unos contra otros Pero ahora no trataré como en días pasados Al resto de este pueblo Oráculo del Señor de los ejércitos La siembra está segura La vid dará su fruto La tierra da cosechas Los cielos envían rocío Y todo lo daré en posesión Al resto de este pueblo Así como fuisteis maldición de las naciones Judá e Israel Así os salvaré Y seréis bendición No temáis Cobrad ánimo Así dice el Señor de los ejércitos Como decretaba desgracias contra vosotros Cuando me irritaban vuestros padres Y no me arrepentía de ello Así me compadeceré en aquellos días Y decretaré bienes para Judá y Jerusalén No temáis Esto es lo que debéis cumplir Decid la verdad al prójimo Juzgad rectamente en los tribunales Que nadie maquine en su corazón contra el prójimo No tengáis afición por jurar en falso Porque yo detesto todas estas cosas Oráculo del Señor Esto dice el Señor de los ejércitos Vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades Y los habitantes de una ciudad irán a la otra Diciendo Vamos a implorar al Señor A buscar al Señor de los ejércitos Yo también voy contigo Y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas A adorar al Señor de los ejércitos En Jerusalén Y a implorar su protección Así dice el Señor de los ejércitos En aquellos días Diez hombres de todas las lenguas del mundo Asirán a un judío Por la orla de su manto Y le dirán Queremos ir con vosotros Pues hemos oído decir Que Dios está con vosotros Responsorio Así dice el Señor de los ejércitos Yo libertaré a mi pueblo Del país de oriente Y del país de occidente Fortaleced vuestras manos Los que escuchasteis aquel día Esta palabra de boca de los profetas Vosotros sois hijos de los profetas Y de la alianza Que estableció Dios con vuestros padres Fortaleced vuestras manos Los que escuchasteis aquel día Esta palabra de boca de los profetas Segunda lectura Del tratado de San Gregorio De Niza, obispo Sobre el perfecto modelo del cristiano El cristiano es otro Cristo Pablo, mejor que nadie Conocía a Cristo Y enseñó con sus obras Como deben ser Los que de él han recibido su nombre Pues lo imitó de una manera tan perfecta Que mostraba en su persona Una reproducción del Señor Ya que por su gran diligencia En imitarlo De tal modo estaba identificado Con el mismo ejemplar Que no parecía ya que hablara Pablo Sino Cristo Tal como dice él mismo Perfectamente consciente De su propia perfección Ya que andáis buscando pruebas De que Cristo habla por mí Y también dice Vivo yo Pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí Él nos hace ver La gran virtualidad Del nombre de Cristo Al afirmar que Cristo Es la fuerza Y sabiduría de Dios Al llamarlo paz Y luz inaccesible En la que habita Dios Expiación Redención Gran sacerdote Pascua Propiciación de las almas Irradiación de la gloria E impronta de la sustancia De la sustancia del Padre Por quien fueron hechos Los siglos Comida y bebida espiritual Piedra y agua Fundamento de la fe Piedra angular Imagen del Dios invisible Gran Dios Cabeza del cuerpo Que es la iglesia Primogénito de la nueva creación Primicia de los que han muerto Primogénito de entre los muertos Primogénito entre muchos hermanos Mediador entre Dios y los hombres Hijo unigénito Coronado de gloria Y de honor Señor de la gloria Origen de las cosas Rey de justicia Y Rey de paz Rey de todos Cuyo reino no conoce fronteras Estos nombres y otros semejantes Le da Tan numerosos que no pueden contarse Nombres cuyos diversos significados Si se comparan y relacionan entre sí Nos descubren el admirable contenido Del nombre de Cristo Y nos revelan En la medida en que nuestro entendimiento Es capaz Su majestad inefable Por lo cual Puesto que la bondad de nuestro Señor Nos ha concedido una participación En el más grande El más divino Y el primero de todos los nombres Al honrarnos con el nombre de cristianos Derivado del de Cristo Es necesario que todos aquellos nombres Que expresan el significado de esta palabra Se vean reflejados también en nosotros Para que el nombre de cristianos No aparezca como una falsedad Sino que demos testimonio del mismo Con nuestra vida Responsorio Que se alegren Señor Los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégelos Para que se llenen de gozo Los que aman tu nombre Caminarán Oh Señor A la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo Cada día Los que aman tu nombre Oración Concédenos vivir siempre Señor En el amor Y respeto a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir A quienes estableces En el sólido fundamento de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén